Muy buenas chicos, aquí GevenGee con un nuevo video para el canal y en el video de hoy chicos estaremos, ya ustedes saben, subiendo unas cositas del Shelterland Buzz. Esto, pues ya ustedes saben, estoy participando por primera vez en estas cosillas, las cuales verdaderamente me interesa mucho estar subiendo. Muchas gracias a uno de mis amigos, Akasky, por haberme prestado la cuenta para participar en este rollo. Que la verdad es algo súper repetitivo, chicos, ya ustedes saben que los temas, buses y cosas así, pues son un problema. Pero para darles explicación, aquí hay varios campos matando el boss, es decir, el boss que les toca de Shelterland lo tienen que matar esos campos en sí. Hay varios monstruos, los cuales pues ustedes también van a poder matar en caso de que sientan la curiosidad de ello, etc, etc. Y así sucesivamente chicos, pero bueno, espero que les guste pues el video y que pues también estén interesados en este tipo de temas, porque pienso subirlo futuramente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, estoy pensando o hacer un directo de Shelterland o literalmente grabar y subir highlights que yo pueda editar. Porque sí, este video es editado en la computadora, ya estamos ya dándole en la PC para ir aprendiendo las cosas. Así que si ves algunas cositas extrañas o cosas que no sean profesionales, estoy comenzando a usar el programa de edición. Así que un poquito de, digamos, ya sabes, ¿no? Chanceame. Así que espero que si eres nuevo, no has entrado al canal, no has visto nada, recuerda suscribirte, dejar like y comentario para que por favor podamos seguir subiendo la comunidad de Life After en español. Y algún día nos quieran tomar en cuenta estas personas, ¿no? Pero bueno chicos, lo que estamos haciendo en el día de hoy es simple. Estaremos matando al boss de Shelter. Cada boss es distinto, como dije, y pues nos tocó el carnicero a mí y a las otras personas de otros campos que ustedes van a poder ver. Que ustedes van a poder, pues, ver ahí en el video y etcétera, etcétera. Y lo van a poder disfrutar bastante, tanto como yo lo disfruté mi primera vez participando en esto de Shelterland y estas cosas. Y me estoy dando cuenta que, pues, son unos bosses y unas personas demasiado fuertes. O sea, mis cuentas no estarían participando aquí ni siquiera en sueños. O sea, les sacaría de uno literalmente. Así que, no me estoy mejor metiendo en embrollos con mis cuentas personales y, pues, esto de Shelter. Por eso mismo no me gusta participar porque yo conozco mi propia realidad, ¿entienden? Y bueno chicos, lo que estaba diciendo es lo siguiente, guapos. Estoy pensando ya estar participando constantemente en esto de Shelter. La verdad, no me cuesta nada porque esta cuenta es de un amigo y es secundaria. Y a él le gustaría que yo participe, haga streams y todas esas cosas. También en el día de hoy estuve viendo las ofertas de internet para poder subir los megas y hacer directos con más calidad. Porque por eso es que la verdad, la verdad, yo sinceramente no lo hago más constante. Es debido a la falta de subida de mi internet. Que ya, o sea, literalmente la bajada está total, está excelente. Pero ya la subida, que es lo que tiene que ver con los megas, las cosas, la resolución que se puedan reproducir o literalmente transmitir. Pues ya ustedes saben que es diferente. Si sabes sobre el tema de estas cosas del internet, pues vas a estar conmigo en lo que estoy hablando. Pero, por eso mismo chicos, yo no hago más directos. Es decir, ya ustedes verán el cambio que voy a dar y también voy a cambiar muchos juegos que podremos jugar distintos dentro de este mismo directo. Entonces, te preguntarás por qué literalmente estoy también haciendo este video con la vida que tenía el boss al principio. Pues bueno chicos, es simple. Estoy haciendo un resumen de tanto que duró esto. O sea, con toda la cantidad de personas, tampoco era que se hacía posible que el boss se muriese rápido. Por lo tanto, estamos haciendo lo que es un resumen de 10 minutos ahí chill para que ustedes puedan disfrutarlos conmigo. Y por lo menos estemos hablando unos temillas ahí, porque este video lo pienso subir hoy mismo. Así que ya ustedes pueden imaginarse, ¿no? Bueno, ya estamos editando en computadora, pero todavía las miniaturas, tema miniatura, no lo hemos comenzado a editar dentro de ella. Por lo tanto, las miniaturas serán aparte de lo que tiene que ver pues la edición. Vamos a estar comenzando a editar en teléfono y si me ven ya que estoy constante en él, es que estoy aprendiendo. Pero, no voy a abandonar personalmente la edición con celular, porque es donde me siento realmente pro y realmente cómodo. Y que tengo la libertad de hacer cualquier tipo de cosa que me plazca, ¿no? Y también, la edición en teléfono me da muchas ventajas de comodidad en caso de que quiera seguir un proyecto o hacer un proyecto que yo pueda grabar ahí mismo. Pues, excelente, ¿no? Me interesaría muchísimo hacerlo de esa manera. Entonces, bueno chicos, en el día de hoy estamos simplemente jodiendo con este tipo. Y, pues, la razón también por la que subo esto, guapos, es para que los que nunca han estado en este tipo de cosas puedan reaccionar a él. Y también porque es algo memorable para mi canal, porque estaremos jugando Shelterland. O sea, jugando las cosas, los primeros eventos del Shelterland es abusivo para mí. Y es súper importante también para marcar lo que son 400 videos de Heaven G casi. O creo que ya, ya perdí la cuenta dentro del canal. O sea, 400 videos chicos. Me he convertido quizás, no sé si es así, en el creador de contenido de Life After con más videos. O sea, yo lo digo así porque la verdad he revisado y yo soy bien intenso. No es que me crea el mejor por eso. Ojo, no todos mis videos han sido triunfadores de views. Pero, pues, tengo muchos videos chicos. Soy súper intenso y súper diferente a todos los creadores de contenido. Y trato de dar entretenimiento a pesar de que también de guías y todas las cosas, ¿no? Por eso esta semana me lo he tomado de esa manera. Pero chicos, ya ustedes saben que aquí nada de altanerías ni nada de su humildad ante todo. No importa. Y 400 videos no es algo que me haga tan feliz. Es un sobreesfuerzo bastante brutal para conseguir lo poco que tengo. Pero, pues ya ustedes saben que solamente por divertir y por estar con la comunidad uno se considera que puede hacer varias cosas y darse ciertos lujos como este. Algo que también personalmente quiero que me digan es si mi micrófono se escucha bien. Es decir, quiero saber qué tal la calidad, qué tal todo. Porque la verdad me da súper curiosidad ese tema, ¿no? Estamos probando cosas nuevas, editando en la computadora y puede que haya un error y cosas así. Por lo tanto, déjame tu comentario sobre mi voz en el micrófono nuevo. Un micrófono con súper calidad, o sea, una cosa bastante chévere. Así que cualquier detalle déjamelo aquí. No, estamos probando ya edición nueva en computadora, ¿vale? Entonces, bueno, otra cosa de la que quiero hablar es la siguiente. Si quieres que haga contenido así como tipo PvP y cosas así, por favor, también, pónmelo en la descripción. Bueno, ¿qué descripción? Dios mío, en los comentarios. ¿Por qué? Porque, pues, la verdad, me puedo poner a practicar y fácilmente pasarme a PvP en la computadora y normal. No tendría ningún problema con la participación en PvP y cosas así como Shelter, eventos ya un poquito más grandes. Para dar un poquito de variedad también, yo no me considero jugador PvP en Life After porque ya ustedes saben que es un juego muy desbalanceado dentro de la comunidad a nivel PvP. O sea, literalmente, hasta en el Training Arena, me considero que si no tienes el rango, digamos, rango no, perdón, el daño, en el rango que vas a estar optando por, pues, yo creo que te vas a joder. Porque a la vez te van a poner contra personas que, lamentablemente, ya tienen su plata invertida. Y, pues, hasta con el dron te pueden matar. Es una locura total. Por eso, la verdad, personalmente no me gusta el ranking dentro de Life After. Así que te lo pondré más fácil. Si te gusta esto de la Shelter, una vez que suba este video, puedo, pues, digamos, participar cada vez que haya Shelter, ¿no? Y tener la oportunidad de subirte este contenido exclusivamente y también hacer directos del evento. Así que, si te interesa este tipo de cosas, por favor, déjamelo saber para estar activos con este contenido y no dejar de subirlo al canal una vez que se haga. Así que estaría interesante saber tu opinión. Personalmente, ¿tú has participado en Shelterland? Me gustaría que me digas tu experiencia también. Si has tenido buena aceptación, o sea, es decir, por el método, digamos, más básico posible. O sea, ¿has hecho algo en Shelterland con cuentas F2B o como quieras llamarlo? Yo considero que, pues, todas las personas que participan en esto ya están bien chetadas. Y por eso es el tema de que puedo participar con esta cuenta, obviamente. Así que, bueno, no tendría ningún problema. Pero tú has participado con cuentas, o sea, F2B así dentro del Shelterland. Estando muriendo a cada rat y literalmente con el lag que hace. No creo que sea apto para todo mundo joder con esto del Shelterland. O sea, yo lo considero que es un evento grandísimo. El cual, pues, tiene mucha repercusión dentro de Life After. Porque este campo en el que estoy apareció en el directo de Life After como mejor campo de Newland. Ya pueden imaginarse si es bueno o no. O si hay gente fuerte o no dentro de él mismo. Pero ya ustedes saben que para llegar a este nivel hay que tener una gran participación. Y también una gran puntuación. Y tener gente buena dentro del campo en sí. Entonces ya ustedes pueden imaginarse. Bueno, también algunas personas me han preguntado sobre el nuevo servidor. Y esto, pues, la verdad me da mucha curiosidad. No creo que vaya a salir ya un nuevo servidor. Pero tampoco sé. O sea, si sale, me haría la cuenta para, pues, hacer lo que dijimos. ¿No? De la nueva cuenta Retranant, etcétera, etcétera. Pero le voy a dar este mes que viene. Y si no sale este mes que viene el servidor. Yo mismo voy a decidir un servidor en el cual crear la cuenta. O simplemente hacemos una votación en el cual ustedes quieren que yo la haga. Para poder entonces hacer la serie de cero siendo Retranant. Y así tener por lo menos una cuenta distinta. Y también yo tengo una cuenta por ahí que tiene un campo. Es decir, el campo como que lo abandonaron y tiene un campo. El cual me gustaría hasta usar, literal. Pero ya eso lo veremos más adelante. Lo que pasa es que esa cuenta ya está, pues, pactada para otro tipo de contenido. Que es el del Survival Manual que tampoco he terminado. Soy un desastre, por Dios. Pero perdón, chicos. Tengo demasiadas cosas y demasiadas ideas para videos. A veces, como creador de contenido, pensamos que no tenemos nada pendiente. Pero aparecen series como esas que nunca he terminado. Y, pues, son básicas. Yo diría que lo básico tengo que terminarlo muchísimo antes que las cosas pro. Es decir, muchísimo antes de hacer la, por ejemplo, la guía de drones debería de terminar el manual. Es algo obvio. Pero ni modo, chicos. Ya veremos cuándo. Y trataremos de dar lo mejor para poder, por lo menos, efectuar esas ideas próximamente, ¿no? Así que, bueno, chicos. El boss ya está corriendo. Me tiene súper nervioso, la verdad. Y, por lo menos, ya se está muriendo, guapos. Así que, bueno, si has llegado a esta parte del video, te considero un rey. Te considero reina también. Y, pues, nada. Muchísimas gracias. Y gracias por seguir apoyando el canal con todos estos videos locos que yo siempre trato de hacer. Si estás esperando tutoriales esta semana, la verdad está difícil porque estoy trabajando en tutoriales, digamos, difíciles, ¿no? Tutoriales ya avanzadillos, un poquillo de edición, digamos, un poquito jodida. Entonces, ya no son tutoriales básicos ni nada por el estilo. Ya estos tutoriales que quiero traer necesitan algún trabajo previo el cual se está efectuando y por eso estoy subiendo tantos gameplays, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya ustedes pueden imaginarse, chicos, que es una cosa de locos. Pero próximamente ya tendremos esos tutoriales y esas cosillas ahí, chicos. No se desesperen. Tómenlo relax y relajado que aquí ustedes saben que yo cumplo, ¿no? Pero bueno, guapos. Esto es de lo mismo. Si tú viste este video, a pesar de que sea lo mismo, por escuchar al Papu, te mereces un abrazo. O sea, real. Real que sí. Y, pues, obviamente, si te gusta ver al Papu Pay2Win, también déjamelo saber, coño. Quiero saber como muchas cosas de ustedes. Porque ustedes últimamente solamente comentan ahí memes en los comentarios y las cosas, ¿no? Y hay gente que sí se lo toma en serio. Así que gracias al que por lo menos se lo toma en serio. Pero bueno. Quiero un nuevo server, la verdad. Quiero comenzar la serie desde cero. Y me gustaría como verificar que se siente ser Revenant desde cero. Para mí será más fácil el farmeo. Eso ni siquiera lo vamos a discutir. O sea, farmear como Revenant desde cero es algo que está rotísimo por lo de la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Estaría de locos tratar de verificar cómo sería. Y si tú lo has sido, pónmelo en los comentarios para ver si tengo razón o no. Para mí es más fácil ser Revenant a principios de niveles que siéndolo humano. No sé si tú tienes la misma opinión. Yo, la verdad, me siento súper convencido de ello, ¿no? Y también tengo gameplay en Living City Suburbs, el cual me gustaría subir. Lo tengo justo en la computadora. Y ahora que ya estamos editando en PC, me gustaría sacar ese contenido ya e ir editándolo y metiéndole caña. Por lo tanto, ya sabes que vas a tener más gameplay este fin de semana bien brutal, ¿no? Así que no quiero que te lo pierdas. Esta semana ha sido de puro gameplay, pero es todo por un propósito, chicos. Se está editando de verdad todas las cosas disponibles para el canal, con calidad, para recibir esos 400 videos con buen contenido. Por ahora estamos tirando el borrador de videos. Estos son videos que yo digo que son emergencia para tener contenido. Y pues estar constantes en el canal, porque ya saben desde cuándo subo videos cada dos días. Es decir, subo video cada dos días desde hace montón. No le he bajado al calendario y me siento ya que estoy literalmente excediéndolo, ¿no? No sé si es excediéndolo, pero tampoco es que subo basura. Ojo, todo lo que subo es con un propósito de divertir, entretener y también informar. Nada es basura. Así que este contenido, por ejemplo, le puede servir información a unos para que puedan analizar cómo es el Shelterland Boss y a otros, ya que lo vieron, quizás no lo vean. Por lo tanto, ya es diferente y es cada opinión para cada quien. Así que bueno, ya el boss, chicos, murió. Me siento muy agradecido si llegaste hasta esta parte del video. Recuerda que para este fin de semana vienen unas cosillas. Vamos a ver si logramos seguir editando, etcétera, etcétera. Pero por el momento, guapos, yo me despido. Recuerda dejar tu suscripción, like y comentario. Bye, bye. Chau.